La historia de México está llena de relatos heroicos, pero pocos son tan conmovedores como la resistencia de las tribus indígenas frente a la invasión española en el siglo XVI. En un tiempo en que la llegada de los conquistadores amenazaba con despojar a los pueblos originarios de su identidad y sus recursos, grupos como los Tobosos, Salineros, Tarahumaras y Conchos se levantaron en defensa de su cultura, su autonomía y su forma de vida. Imaginemos por un momento a un grupo de Tobosos, habitantes de lo que hoy es Chihuahua, organizándose en las áridas tierras del norte de México. Con un profundo conocimiento del terreno, estos valientes guerreros llevaban a cabo emboscadas estratégicas contra los conquistadores. En 1590, se estima que cerca de 300 guerreros Tobosos lograron frenar temporalmente el avance español, un acto de valentía que resonó a través de las montañas y valles, demostrando que la resistencia indígena no se rendía. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy ocupa Chihuahua era el hogar de grupos indígenas nómadas y seminómadas, entre ellos las etnias tarahumaras y conchos. Estas comunidades vivían en armonía con el entorno natural, desarrollando culturas ricas y complejas. Sin embargo, la llegada de los colonizadores españoles cambió drásticamente su modo de vida. La resistencia de las tribus locales ante la invasión española fue notoria y prolongada. Grupos como los Tobosos, Salineros, Tarahumaras y Conchos se rebelaron contra las imposiciones de los conquistadores, luchando por mantener su independencia cultural, económica y religiosa. La tenacidad de estas tribus es un testimonio de su fortaleza y su profundo arraigo a la tierra. En particular, los tarahumaras, hacia finales del siglo XVII, optaron por retirarse a la sierra tarahumara ante la imposibilidad de derrotar a los colonizadores. El interés de exploradores como Juan de Oñate, quien en 1598 tomó posesión de la provincia de Nuevo México, fue fundamental para el desarrollo del norte de la Nueva España. La región de Parral, en particular, se benefició de este avance, convirtiéndose en un próspero centro minero, agrícola y ganadero. Durante los siglos XVI y XVIII, la ciudad alcanzó tal renombre por su producción de plata que fue conocida como la capital del mundo, reflejando el auge económico que experimentó en la época. La minería no solo atrajo a españoles y trabajadores indios a la región, sino que también incrementó la presión sobre las comunidades nativas, llevando a cambios profundos en la sociedad y en la dinámica de la región. A pesar de los cambios y desafíos, el espíritu de las tribus tarahumaras y conchos, así como la riqueza de la plata que una vez la catalogó como capital del mundo, perviven como pilares de la identidad de Parral, forjando un puente entre el pasado y el presente.